Esta receta de pollo con salsa es realmente fabulosa, no solo porque sea facilísima, que lo es, también porque es muy sabrosa. En apenas media hora la tendrás lista y estoy segura de que te va a enloquecer. En casa, desde luego, no os pirra. Me encanta hacerla los fines de semana cuando hacemos comidas especiales. No dudéis en probarla porque te gustará, seguro. Pero antes de ir con ella, por favor suscríbete a mi canal, compártelo con tus amigos, dale a la campanita para que no te pierdas ningún vídeo y deja unos deditos arriba. Los ingredientes que vamos a necesitar son tres muslos y contramuslos deshuesados, aunque también podéis utilizar pechuga. Yo personalmente recomiendo a los contramuslos deshuesados porque son mucho más jugosos. 5 lonchas de bacon, 2 champiñones grandes, 100 gramos de queso roquefort, 200 mililitros de nata para cocinar, 3 patatas, pimienta negra, aceite de oliva y sal. Si los muslos todavía tienen piel, retirasela. Espalma los pedazos de pollo con un espalmador o cubriéndolos con un poquito de papel film y aplastándolos con un rodillo de cocina. Hacemos esto para que los filetes del pollo no queden demasiado gruesos y se cocinen mejor y más rápido y además así conseguimos que las fibras de la carne se rompan y queden más tiernos todavía. Una vez que ya están bien espalmados, es decir que ya están finitos, echa sal y pimienta por ambos lados y reserva. Pica el bacon en trozos pequeñitos y separalos con ayuda de tus dedos. Limpia los champiñones o pélalos pero nunca los pongas debajo del chorro de agua porque las esporas se llenarán de líquido y luego pues quedarán menos sabrosos. Muy importante esto con los champiñones o cualquier seta, las esporas no se deben mojar nunca. Pon el bacon en una sartén y calienta a fuego fuerte. No es necesario que eches aceite porque el bacon se cocinará en su propia grasa. Al poco de empezar a cocinar los veréis que empiezan a soltar pues eso, un aceitillo. Entonces no es necesario engrasar la sartén cuando cocinamos bacon o panceta. El bacon y panceta son lo mismo. Deja que se cocine un poco y como a media cocción añade los champiñones. Ahora deja que se cocine todo junto hasta que esté hecho por completo y reserva. Coloca un poco de la mezcla de bacon y champiñones encima de cada muslo y luego doblarlos por la mitad. Cierra bien los extremos con hilo de bramante para que luego al cocinarlos pues no se salga el relleno. Pela las patatas y pícalas como tú prefieras. Críelas en abundante aceite caliente hasta que estén bien crujientes. Aquí abajo en el cajetín de la descripción os dejo el enlace a un vídeo en el que os cuento los secretos para que las patatas os queden siempre muy crujientes. Cuando ya estén hechas escurre el aceite, coloca sobre papel absorbente para retirar el exceso de grasa y rápidamente ponlas en una fuente. Añade sal al gusto. Coloca un hilito de aceite en una sartén y calienta a fuego medio. Cuando ya esté caliente, coloca los rollitos de pollo encima y cocina hasta que estén completamente hechos por ambos lados. Tapa la sartén para que se cocinen más rápido y en el último momento retira la tapa y sube el fuego para que se doren por fuera, por ambos lados. Coloca el queso azul en un cazo y añade un chorrito de vino blanco. Calienta a fuego medio y espera a que se derrita removiendo con frecuencia para que no se quede pegado. Cuando el queso ya esté derretido y mezclado con el vino, añade la nata y remove para que ambos ingredientes se integren por completo. Deja que se cocine un poco más para que se espese y finalmente añade un poco de sal si lo consideras necesario y un poquito de pimienta negra al gusto. Ahora que ya está todo cocinado, coloca el pollo en una fuente. Cúbrelo con la salsa al gusto y acompáñalo con las patatas fritas. Como veis es una receta muy muy sencilla y también muy completa porque esto hay una ensalada y ya hemos comido todos en casa porque es bastante contundente y muy muy sabrosa. Si no os gusta la salsa de queso pues podéis hacer una salsa de pimienta o una salsa de setas, lo que prefiráis. No tiene por qué ser necesariamente una salsa de queso. Espero que la hagáis y que la disfrutéis. A continuación te comparto otras recetas de pollo muy sencillas también y que en casa nos gustan mucho. Aquí os dejo las ideas y aquí abajo en el cajetín de la descripción os dejo los enlaces a las recetas completas paso a paso. Para que escojáis aquella que más os gusta y la guardéis para cuando la queráis hacer. Pollo al horno con patatas. Esa es una receta muy tradicional pero muy muy tradicional. Yo creo que es la que se hace en todas las casas toda la vida pero que en casa nos alucina. ¿Qué queréis que os diga? Pasen los años que pasen, pruebe las recetas que pruebe. Esta me sigue alucinando y de vez en cuando pues cae. Sobre todo en fin de semana que es una receta que los sábados no sé por qué me apetece muchísimo comer. Pollo estrella Michelin. Esta es la receta de un pollo asado entero pero es una receta con estrella Michelin con una elaboración un tanto peculiar, diferente a cocción lenta que es que queda de espectáculo puro. Yo os la recomiendo muchísimo. Nuggets de pollo. Aprendí a hacerlos hace poquito. Pensaba que era una receta mucho más compleja. No sabía que iban a estar así de buenos y ya jamás en mi vida pienso volver a comprar nuggets precocinados porque qué necesidad si es así de fácil y está así de buena. Años luz de las precocinadas. Pollo en salsa de cerveza. Yo creo que este es mi guiso favorito de pollo. Fijaos lo que os digo es que queda tan suave a la vez dulcecito, sabroso una salsa para mojar. Es delicioso. En casa de verdad que nos gusta muchísimo y además es súper sencillo de hacer. Así que por supuesto os lo recomiendo. Alitas de pollo en salsa picante. Esta es la típica receta que me apetece un viernes por la noche cuando no quiero invertir mucho tiempo en cocinar. Quiero una comida así rápida, rica y quiero que sea así un poco tipo comida rápida. Me encanta. Me embadurno toda la cara con esta salsa. Y es que está súper rica. Es ultra mega fácil y es que no os la podéis perder. Pollo teriyaki. Ahora si queréis probar así un pollo ligeramente exótico esta es una receta de pollo teriyaki pero con ingredientes que todos tenemos en casa. Y finalmente los palitos de pollo que tenía que meter aquí un frito porque me parecía también, aparte de los nuggets, ¿eh? Este me parece tan especial, tan rico, tan flexible porque lo podemos rellenar con lo que queramos, o no rellenar, acompañar con lo que queramos. Es pura maravilla. La probé hace un par de meses y estoy encantada con la receta. Estoy deseando celebrar algo para poder hacerla. Si hacéis alguna de estas recetas y las queréis compartir conmigo lo podéis hacer a través de Instagram que tenéis mi usuario a mi perfil aquí abajo en el cajetín de la descripción. Antes de iros por favor suscribíos a mi canal, compartidlo con vuestros amigos, dadle a la campanita para que no os perdáis ningún vídeo y dejadme unos deditos arriba. Y también puedes seguirme en mis redes sociales, en Facebook, en mi página web y en Instagram. Encontrarás los enlaces en el cajetín de la descripción. ¡Suscríbete al canal!